Muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo una petición de búsqueda manual de bosque fantasmal. Sería esta que tenemos acá, llave del almacén de los demonios. La vamos a obtener con este personaje que tenemos acá, aceptamos petición y como pueden observar nos manda a llanura de bestia viperina elite. Abrimos el mapa, nos vamos a ir a mapa mundial, zona de valle serpiente, llanura de bestia viperina y acá cambiaremos a elite. Vamos a ubicar este bosque que tenemos acá en la zona verde, gran patrón, gato, garras afiladas y seleccionaremos viaje rápido. Ok, ya estamos en el lugar. Acá lo único que tenemos que hacer es eliminar este jefe que tenemos acá, nivel 42. Si son nivel 65 inferior y ven que se les hace un poco complicado eliminarlo, simplemente vengan acompañado de un grupo de personas y listo. Lo van a hacer muy fácil y muy sencillo. Una vez completada, adicional a esto, también van a poder desbloquear esta petición Identidad del Maestro Supremo 1, la cual voy a dejar para otro vídeo. Si este vídeo te ha resultado útil, agradable e informativo, agradezco que te suscribas, dejes tu like para apoyar el crecimiento del canal y no olvides activar esa hermosa campana. Sin más que comentar, yo me despido. Chao, chao.